¡Suscríbete al canal! 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 nos pasa con familiares nuestros, entonces, bueno, tratando de estar presentes de otra manera, pero por lo menos ayudando a paliar esa situación. Hay un indicador que es interesante, en relación a esto que estamos hablando, que es, si uno analiza por rubro, el único rubro que hoy sigue siendo con alto número de contagiados, es el rubro de la salud. Si sabemos que por exposición tenemos los trabajadores de la EPE, trabajadores de seguridad, trabajadores municipales, trabajadores de comercio con sostenimiento de las actividades durante todo el periodo de aislamiento y cuarentena, es bueno no haber tenido episodios de grandes cantidades de contagios por rubros. Esto habla de que los protocolos de los trabajadores están funcionando. A ver, nos enteramos que aparecen casos de brotes por un baby shower, por tomar mate, por contactos de un asado, pero no, hasta ahora no hemos tenido grandes noticias relacionadas a contagios en una fábrica, en una empresa o trabajadores del Estado. Entonces, esto está hablando de que hay todo un sistema protectivo del empresariado que ha entendido lo bueno que es cuidar a sus trabajadores y de los trabajadores y los gremios en reclamar las medidas de protección, pero además llevarla adelante y llevarla adelante los protocolos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Nosotros llegamos a lo último. Terminamos porque obviamente hablamos de todos los temas, estuvimos invitados. Lo primero, agradecerle a Hechizo de Mujer que cada jueves me viste. También allí Andrea, la peluquera, vamos a saludarlos porque también son trabajadores, también la estuvieron pasando mal en esta cuarentena y sin embargo siguen apostando. Les agradezco a todos ustedes por haber estado, por haber nutrido todo este aspecto a debatir, a analizar. Eduardo, el próximo jueves aquí. Acá estamos. Con las novedades, esperemos que sean mejores que las de esta semana. Ojalá, ojalá, pero para eso volvemos a recurrir a la responsabilidad de cada uno, el que se puede quedar en casa, sobre todo los adultos mayores, a cuidarse, también porque vienen las bajas temperaturas, conviven otras patologías y debemos también cuidar a nuestros profesionales de la salud y al sistema de salud para que no colapse. Nosotros nos encontramos aquí por la pantalla de NEXT el próximo jueves, aquí en el otro lado de la pandemia. Nos despedimos agradeciéndoles a nuestros... El otro lado de la pandemia. A prisa. Estudio Jurídico Pedrotti. Gestal. Servicio de Logística. Sindicato de Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Calo Distribuciones. El Abasto Verdulería. Cooperativa Guillermo Lehmann. Centro Humanicer. Marcelo Tuninetti. Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional. RIMAX Confianza. Tosone Grupos Electrógenos. TSA Bursátil. Y Senador Alcides Calvo. Música 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 Música